chicos, aquí estamos haciendo un video maldita sea el compu que me la like al compu la guia son fatal chicos titi titi, no, no, no mira si es una buena intro, dale like que embarrada me la like que pasa tio titi, titi, titi titi, titi titi me estas jodiendo hiti titi di 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 Yo no me gusta, le doy chance, le coge Y si no doy chance... Miren, busquen como hacer el Kamehaya y va a aparecer un niño con ojeras Con ojeras Chicos, voy a ver... Porque no hay que estar haciendo el copio, o sea, mirenlo Madre mía Miren, yo quiero grabar, pero no puedo grabar la pantalla Miren, miren ese pedazo de tele, mirenlo ese pedazo Miren ese pedazo de tele ¿Creen que así puedo grabar bien? No puedo, o sea, o sea, no puedo, entonces... Deje el like si le gustó el capítulo... Ciento... quince... No... Mil cien... No chicos... No sirvo para video... Chao... Hombre, que he volvido... No... 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 que te praise bueno chicos veremos esta tarde intentaré grabar otro video se que es fastidioso pero oye ya que os ha molado que venga la cata es bonita no cuenten abajo de la descripción está el canal de su mano ay chicos entonces espero que espero que les haya gustado si les gustó déjame me gusta comentar suscríbanse y veremos si podemos grabar un video adiós